Luego de que se anunciará que el próximo mes de mayo llega a su fin la serie, The Big Bang Theory, Warner Bros. decidió hacer algo que nunca imaginaron los protagonistas, y es que para celebrar los 279 episodios la compañía estadounidense decidió rendir. Un tributo al nombrar uno de los estudios con el título de la serie, los capítulos de estreno de la última temporada de The Big Bang Theory, se transmiten todos los lunes a las 9 de la noche horas por Warner Channel. The Big Bang Theory